Amigos de Digital Veracruz, muy buenas noches. En esta ocasión nos encontramos con el señor Gabriel Guzmán Sánchez, Secretario de Prensa y Propaganda del Grupo Tapashkid Cachiquín, que quiere decir Por Amor a Mi Pueblo. Señor, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio, sean bienvenidos a esta ciudad. Les quiero dar un boletín de prensa precisamente que el Grupo Cultural Tapashkid Cachiquín, Por Amor a Mi Pueblo, y el Honorable Ayuntamiento que preside el Ingeniero Jesús Cienfuegos, nos ha brindado su apoyo para llevar el Festival Cultural Papáncla 2011. Inicia el 18 al 22 de noviembre, donde se busca fomentar la cultura totonaca entre los niños, jóvenes y adultos, por medio de obras de teatro, conferencias, exposiciones pictóricas, gastronómicas, estructuras de cuentos, mesas de lectura, torneo de ajedrez, danzas y demás. Estos cuentos serán completamente gratuitos y 20 organizaciones sociales como culturales, escuelas y otras, donde pretendemos dejar algo de nosotros mismos a las generaciones venideras de nuestro apreciado papáncla y visitantes. Así es, Gonzalo. Ok, fíjense que a lo largo de durante cinco días estaremos disfrutando de diversas actividades en este Festival Cultural Papáncla 2011, donde básicamente se trata de dejar tradiciones a la juventud, fomentar más que nada las raíces de nuestro pueblo, porque la verdad que Papáncla es una ciudad con raíces y tradiciones muy reconocidas a nivel mundial, y que la verdad pues es un orgullo para nosotros como mexicanos y sobre todo como parte de este pueblo, y se trata de promover pues más que nada a la juventud todo esto para que se arraigue más a lo que es Papáncla. Iniciamos creo que el viernes 18 de noviembre, si no mal recuerdo. Así es, efectivamente Gonzalo. Mira, empezamos con un torneo de ajedrez, es danzas autóctonas, exposiciones de pintura, banda de música, conferencias, y algo primordial que va a ser la inauguración a las 19 horas en nuestro querido y distinguido y prestigiado mural, la llegada del Fuego Nuevo, ceremonia prehispánica y gran musical. Esta ceremonia del Fuego Nuevo, que va a ser algo prehispánico, unas danzas me imagino que es lo que vamos a tener, o cómo se va a llevar a cabo esto. Mira, va a empezar desde el inicio, desde las seis horas van a salir desde la entrada de la zona arqueológica del Tajín, se encenderá un fuego nuevo, de ahí vendrán toda la carretera, la desviación del boulevard y la calle principal 16 de septiembre hasta llegar a nuestro querido mural. Esto significa el fuego, significa la llegada y el anuncio de todas las personas ilustres, danzas y totonacas como si fuera una concentración de toda la cultura. Después de eso habrá un evento especial de danzas. ¿Cómo tenemos tan arraigado esto que es las danzas prehispánicas, las danzas totonacas que son reconocidas a nivel mundial y somos la verdad que nos sentimos orgullosos de todo esto? El sábado 19 de noviembre, pues por ahí vemos que tenemos un taller express de estructura, de cuento, tenemos también un torneo de ajedrez, taller de reciclaje, de manualidades, tenemos danzas autóctonas de nuevo, la banda musical autóctona estará tocando también, por ahí la obra de teatro Nakushanat y una velada literaria musical, todo esto fomentando la cultura aquí en Papantla. Efectivamente, mira, dentro de ese tipo de eventos se llevará en el Museo Tedoro Cano, en los Villares Olivo, Parque Israel C. Telles, el kiosco de Parque Israel C. Telles, nuevamente en el Museo Tedoro Cano y la velada literaria musical será en la Escuela de Talleres Libres de la UVE. Y el domingo tenemos precisamente también talleres express de estructura de cuento, en el Museo Tedoro Cano, luego un cortometraje, Raíces del Totonacapa, Auditorio Museo Tedoro Cano, les va a encantar, son realmente las personas de un profesionalismo muy especial que han participado en cortometrajes internacionales. Los invitamos a ustedes también a esto, como el lunes 21, mesa de lectura, en el kiosco del Parque Israel C. Telles, taller de reciclave manuales por el CECITEC, en el Parque Israel C. Telles, venta y repostería de antojitos papantecos. Señores, vénganse ustedes sin desayunar, va a estar muy agradable, va a ser en el kiosco, ¿verdad? Esta es la venta de repostería a las 11 horas, taller de fotografía y modelos también de un profesional. Un profesional precisamente va a presentar con don Julio Pineda, que aquí compañero que lo tenemos, que también les dará una explicación de taller de fotografía y modelos. Don Julio Pineda, a quien la verdad un fotógrafo profesional muy importante de aquí de Papantla y en el cual pudimos apreciar a través de la fotografía que tenemos aquí a nuestras espaldas. ¿Qué nos puede decir sobre el taller de fotografía? Sí, buenas noches. El taller de fotografía, obviamente ahorita estamos ya en la era digital y voy a tocar temas de la fotografía análoga a lo digital. Y principalmente las personas y modelos que nos van a apoyar son jovencitas de la sociedad papanteca y el modista o los modistas que son una hermana y hermano, son especialistas en pintar vestidos con la usanza totonaca, caracterizando a los voladores, caracterizando a la vainilla, la pirámide de los nichos. Ustedes lo verán que van a presentar una serie de vestidos artísticamente bien elaborados, pintados en tela y dentro de eso manejaremos algunas técnicas de fotografía, dentro del poco espacio que tenemos. Invitamos a los fotógrafos profesionales y fotógrafos aficionados para que traigan sus cámaras y puedan llevarse un bonito recuerdo, pues principalmente de las chicas y algunos datos o tips que yo les pueda proporcionar de mi experiencia en la fotografía y la forma en que yo trabajo. Pues esperamos que este primer festival que se está elaborando aquí con un grupo de entusiastas compañeros y con el apoyo de la sociedad papanteca y el comercio que también nos ha apoyado para sacar un bonito cartel que ya también lo tenemos en circulación. Estamos proporcionando ahorita muchas cosas que nos han ofrecido a los compañeros artistas que vamos a elaborar, van a elaborar sus propias exposiciones de pintura, de escultura, ¿verdad? También y va a haber una, creo que no lo mencionaste, una tarde, un mediodía de comida regional, ¿sí? Y con todos los antojitos, desde el mole hasta los pipianes y todos los postres, va a haber una exposición, una muestra gastronómica y obviamente va a haber degustación y venta de todos los platillos y postres de la región. Pues les agradecemos sus finas atenciones a esta entrevista. Gracias. Retomando el tema de los artistas que usted me decía, los modistas, si no mal me equivoco son Rodrigo y Mayra Santes, que tienen un talento excepcional y que son originarios de aquí de Papantla y que la verdad han llevado todos sus modelos a nivel estado y simplemente promoviendo el pueblo, promoviendo nuestras raíces, han estado en pasarelas, en grandes pasarelas a nivel estatal, todos estos vestidos y alusivos a las raíces totonacas. Mientras que el lunes 21 de noviembre, por ahí tenemos una mesa de lectura en el kiosco, en el Parque Israel Cetelles, ahí va a ser todo esto. Hay diferentes, va a haber diferentes actividades, por ahí algo que usted quiera agregar. Muy bien, bueno, tenemos algo, unos invitados especiales, se van a sentir honrados los de Poza Rica que nos están viendo, va a venir su cronista a dar una conferencia con nuestro cronista de aquí, Saleta y el maestro Zenón. Los esperamos para que ustedes vengan y de ahí el martes 22, tenemos la primera peregrinación a las 130 horas de la CTM a la Iglesia de la Asunción, a las 8 horas Misa de Honor de los Músicos en la Iglesia de Nuestra Señora de Asunción, a las 9 horas la segunda peregrinación de Santa Cecilia de la Iglesia de la Asunción a Cristo Rey. Vamos a salir cantando en un grupo de personas y darle gracias a Dios. De ahí en la banda de música autóctona en el kiosco Parque Israel Cetelles, a las 18 horas, conferencia dos propuestas con sabor a cronistas, Saleta y Zenón en el Auditorio Museo Teodoro Cano. A las 19 horas, Noche Bohemia y reconocimientos a los músicos papantecos, tríos, rondallas, solistas y demás personas que han participado con nosotros o participan con nosotros en este gran evento, Festival Cultural Papán Clas 2011, en el mural a la cultura totonaca. Definitivamente no nos podemos perder este evento que estará sensacional. Para Digital Veracruz estuvo con ustedes Gonzalo Mar.